Estuvo bien que te fuiste Pues todo lo que me hiciste No podía continuar Jugabas con mi cariño Veías que no era un niño Siempre me trataste mal Estuvo bien que te fuiste Como tú ves no estoy triste Al contrario estoy mejor Pues dale penas a otro Fue suficiente conmigo No quiero volver a verte No me busques por favor Estuvo bien que te fuiste Pues todo lo que me hiciste No podía continuar Jugabas con mi cariño Veías que no era un niño Siempre me trataste mal Estuvo bien que te fuiste Estuvo bien que te fuiste Como tú ves no estoy triste Al contrario estoy mejor Pues dale penas a otro Fue suficiente conmigo No quiero volver a verte No me busques por favor No quiero volver a verte 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 No quiero volver a verte